Son horas decisivas para la única selección argentina que viene ganando medallas olímpicas hace más de una década. Mientras se definía la lista de las leonas que finalmente estarán en Londres 2012, el plantel volvía de jugar una serie de amistosos ante Estados Unidos con experiencia para las más jóvenes y además como una última prueba de nivel antes de los Juegos Olímpicos, justo ante un rival que aparece en el fixture de Argentina. Creo que jugarle de igual a igual a Estados Unidos, al equipo olímpico, parece que nosotros acá tenemos a las nueve mejores o dentro de las mejores acá y creo que el equipo le jugó de igual a igual, lo complicó mucho, ganamos la serie, así que me parece que creo que eso fue lo mejor, jugamos en posiciones diferentes, probando diferentes cosas y me parece que el equipo respondió, así que creo que eso es lo mejor de la gira. Es un equipo fuerte como siempre, muy físico, por momentos tuvimos partidos que jugamos bien y en otros no, pero creo que hay un montón de cosas para seguir mejorando en la recta final. Y en la lista que más tarde confirmó el cuerpo técnico se destaca la ausencia de Mercedes Margalot. Con una fractura en la pelvis, la defensora no podrá buscar su cuarta medalla seguida. De esta forma, entre las 16 elegidas para Londres, solo hay 4 jugadoras que ya estuvieron en Juegos Olímpicos. Ya había un 90% de jugadoras que tenían su lugar asegurado y había que decidir qué íbamos a hacer con la segunda arquera, si llevamos un delantero más, un defensor más. Es una lista que el Juego Olímpico es muy corta, de 16 jugadoras, siguiente dejan dos jugadoras de reemplazo ante una lesión o una enfermedad.